electrónica básica unidad didáctica 2 medidas de los circuitos eléctricos en esta segunda unidad didáctica usted aprenderá el manejo de los diferentes elementos que encontrará en el laboratorio o hacen parte fundamental de los simuladores tales como fuentes de voltaje y corriente generador de señales y equipos de medida que están ubicados en el laboratorio o embebidos en los simuladores como bolímetro amperímetro o metro osciloscopio etc protoboard cables pinzas pelacables etcétera una vez familiarizado con los anteriores elementos y retomando la teoría aprendida en la primera unidad usted implementará los diferentes circuitos cuyos diseños realizó en la citada unidad recreando en forma práctica la fundamentación teórica adquirida de lo anterior dará cuenta mediante la elaboración de la actividad de enseñanza aprendizaje y evaluación 2 midiendo variables eléctricas y convirtiendo sus diferentes unidades identificadas en los equipos de medición en la que plasmará a través de un informe escrito las conclusiones a partir de los resultados obtenidos tanto de la teoría como de la experimentación como parte fundamental en su futuro desempeño como tecnólogo evidenciará lo aprendido mediante la elaboración de dos tareas interactivas de aprendizaje 1 cálculo de la resistencia limitadora de corriente en un diodo led en la cual hará los cálculos para diferentes tipos de led y 2 herramientas y técnicas de montaje de circuitos en el laboratorio del cual elaborará un informe escrito y